Mi nombre es Edwin Gutiérrez, vivo en Itagüí. Yo me quedé sin empleo mucho tiempo y ya después empecé a mirar en internet y en cosas y me lo encontró usted. A raíz de eso también se fueron presentando a la par digamos procesos de selección donde fui participando y en todos ellos, en la mayoría, por no decir en el 100%, era una prueba de Excel o había necesidad de saber Excel. Con todo lo que usted enseñaba en esos cuatro días cuando se hacían esos intensivos, eso le servió a uno mucho para defenderse posicionado. Ahora uno llegando a meterse a la academia hasta donde uno puede llegar a alcanzar más nivel. O sea, poner Excel o poner esa herramienta como avanzada es muy distinto a usted poner intermedio. Cuando usted dice estudiando o en proceso de para llegar avanzado con una academia y que es una academia certificada y recomendada ya se vuelve más, pues con más poder la hoja de dios. Y pasó muchas veces que me tocaba, hey, Julio, mira, tengo esto para, me mandaron esta prueba de Excel para un proceso de selección y tengo plazo hasta la mañana para realizarlo, pero estoy pegado acá. Pero uno ya ver la clase con usted pues ahí y con la luz que usted le daba, le ha ayudado a uno a resolver mucha parte de todos los archivos que le mandaban a uno. Entonces, eso era ganancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!